Bueno, esto es increíble, como todos han trabajado aquí durante mucho tiempo, llevan varias semanas, varios meses trabajando hasta alta zona de la madrugada y de verdad que se está viendo el fruto de su trabajo. Nada más impresionante el sistema de splinter que tienen para mantener la pista acondicionada y eso cuesta, mi gente, ya que saben, saben que eso cuesta y ellos han puesto todo el esfuerzo por traer lo mejor para los amantes de 4x4 en Puerto Rico. Eso es una pieza que tienen para que cuando se remueve la arena, automáticamente eso deja la superficie completamente lisa y esta tinta no tiene un chichón, no tiene un hoyito, eso queda como cuerda de violín. Continuamos con más cápsulas de razon.com Gracias por ver el video.